8 de la mañana, 34 minutos, ya está Vero Jevalier convocándonos con el móvil. Adelante, Vero. Muchas gracias, Lore, porque hoy es el día del turismo. Acabamos de terminar las vacaciones de primavera, en las cuales había mucha expectativa señalada y también hay reclamos de los distintos operadores que continúan con una situación bastante compleja. Estamos con el Ministro de Turismo, Tabareviera. Muchísimas gracias por recibirnos. Y comenzamos, si le parece, justamente por eso la evaluación de cómo fue esta semana de primavera. Gracias por recibirnos. Es un gusto. Bueno, es una semana en la que hay más movimientos, si se quiere, que lo normal por las vacaciones escolares, pero que son bastante diferentes, por ejemplo, entre públicos y privados. Los estudiantes de los colegios privados tuvieron toda la semana vacaciones y allí las familias se mueven con más facilidad, los públicos solamente unos pocos días. De cualquier manera es tradicional la semana de primavera, donde los uruguayos generalmente hacen mucho turismo interno y también turismo regional, la oferta argentina, sobre todo en estos tiempos de tipo de cambio que deja los precios muy baratos, hubo un egreso muy importante en el entorno de los 250.000. fueron los que cruzaron la frontera. Esto es un dato sin todavía procesar, no es un dato estadístico, es el dato que tenemos de gente que cruzó la frontera, que nos da migraciones. No son todos turistas, hay allí incluso fronterizos que cruzan a veces hasta por el día. Pero los operadores a nivel nacional, pienso, por ejemplo, Termas, hablaron que prácticamente se estaban ahogando, que no vendieron más de 15.000 entradas, 15.000 habilitaciones y que eso preocupa en base a lo que ya se venía del golpe de la pandemia. Sí, por supuesto. Hay una situación con el tipo de cambio y los precios argentinos y lo caro que al revés queda el producto uruguayo para nuestros tradicionales visitantes argentinos. evidentemente que hay zonas y destinos y ofertas que tienen más dificultades, menos competitividad. De cualquier manera, hubo un movimiento, ingresaron 160.000 turistas o visitantes en esta semana y ligado a algunos eventos en particular, destinos como Colonia, tuvo un buen movimiento, sobre todo, bueno, hubo un evento importante, una marcha de la diversidad que, bueno, todo evento hace que en esos días además se produzca mayor movimiento, al igual que en Maldonado, con la fiesta del chorizo, en Rocha tuvo su movimiento, en Termas, a mí los datos que operadores me dan es que hubo un 50% de ocupación, el turismo, el turismo, el turismo ligado a la producción rural, realmente se está trabajando muy bien durante incluso el invierno, durante todo el año, tuvo un movimiento lleno en estos días. Digamos que evidentemente tenemos una pérdida de competitividad con Argentina, pero bueno, hay una tendencia creciente a que mejore la situación, que eso viene desde principios de este año. De hecho, hoy los operadores van a hacer reclamos en la reunión tradicional, ¿hay alguna respuesta? ¿Se está pensando en medidas justamente para apoyarlos? Bueno, sí, sin duda. Justamente hoy, como bien lo decías al inicio, se conmemora, como todo 27 de septiembre, el Día Mundial del Turismo, decretado por la Organización Mundial del Turismo. Este año la consigna en la que celebramos este día es la de repensar el turismo, porque es evidente que no solamente en Uruguay, no solo por la circunstancia de la frontera y del tipo de cambio, han cambiado los hábitos, los gustos, ha cambiado mucha cosa en el mundo y también el turismo. Esa es la consigna mundial.